Efecto de sonido Estoy con Victor Acabo de llegar al Durazno Acabo de sacar una foto porque se esta yendo el sol Llegamos arriba Estábamos los dos hechos papa Mi ultima onda en Calibre esta en el canal y fue un video hace Seguro mas de un año Victor nos vemos compadre Que te vaya muy bien en la baja Gustazo Acabo de llegar a un lugar con luz Esto va a ser Calibre 12 con la snap Es la primera vez que la saco al cerro Al fin tiene algo de polvo Estas antivarras no dan mas Normalmente cuando pruebo una bici la llevo a un circuito Que ya conozco pero ahora estoy viviendo en Santiago Y Calibre 12 no lo recorro hace muchisimo tiempo Desbloqueado Esto tiene embriague La horquilla funciona Me lo voy a tirar tranquilo Hace mucho tiempo que no lo hago, esta muy erosionado por lo que dicen Y le tengo susto a la taballa Que rico ya antes que salga la luz Vamonos! No! Estos antivarras andan mucho mejor de lo que tenia Uy! Erosion! Uy! Buena roca! Uy! 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 Y mi fe no se dio recompensa Pinche inmediatamente Gracias a la Valentina Ando con parches Parches! Y vamos a tratar de solucionar esto De la manera mas pacifica posible Tratar de Sacar La cámara Sin sacar Neumático 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 La tentacion de salir a andar La easy Me jugo en contra Y aqui estamos Métale parche Y lijando el asiento Bien! Me quiero ir a andar! Uy! Ahí esta! Parche numero uno Dos Dos parches pegados 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 Uy! Esta muy buena esta de apretar los parches contra el asiento Un nuevo tip! La voy a inflar Para que no me pase lo que me paso con la hierca Esto ya lo vimos No se porque lo estamos viendo de nuevo Ah si! Porque no se parchar O que se puede! Ah! Otro! No es posible Como! Bienvenidos a mi mundo Una vez mas! Por lo menos el llantazo no tengo Habia un tercer hoyo al lado del llantazo Una señal o algo Tengo que ocupar tubulares Bueno ya! Pero dame tiempo! Estan poniendo a prueba mi paciencia Cuando pasan estas cosas Uno simplemente tiene que Aguantar Ay! Al mal tiempo buena cara Pinchar Y que la cámara tenga múltiples hoyos Esa agua! Solo me pasa a mi! La voy a inflar de nuevo por segunda vez! A ver que pasa! Vamos Navi! Otro! ¿Donde? Ah! Justo al lado del que acabo de marchar Cuatro hoyos en un llantazo! Ah! Ah! Por suerte estoy solo porque No! Leja! Va a marchar! Esto ya es pan de cada día! Venga pa'ca! Uh! 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 La había comprado como 10 parches Ya no me queda ni uno! Jajaja! Ahí va otro parche! Pah! Y quedaste! La voy a inflar! Por tercera vez! Y espero no encontrarme con ninguna sorpresa mas! Uh! Vamos que se puede! Uh! Oye calibre 2 está tremendamente entretenido! Está super erosionado! Está tremendamente entretenido! Uh! Uh! Vamos arriba! Carajo! Donde montas esta wea? Uh! Uh! Mi llanta! La acabo de! Uh! Perdona! Ahora no quiere girar! Ya no quiere girar! A ver! Se puso el sol hace rato! Por lo menos algo de luzqueda! Pah! Pah! Uh! Sácate un llantazo! Snap! Ya puede! Uh! Ahí está! Espalda! Oh! No cantes victoria! Hasta que el agua esté inflada! Oh! Que se puede! Este bombín vale callampa! Oh! Que está buena la bajada! Oh! Ah! Vamos! Más! Mucho más! Oh! Estas pielas son huecas! Por detrás! Mira! Oh! Que lento! Recorriendo parejito! Oh! Me gusta! Me gusta lo que veo! Ya! Es suficiente! O no? Esto debería ser inllanteable! El bombín está caliente! Vamos arriba! Papel! Papel! Basura! Parche! Toda la mochila! Ordenado! Porque si no después me arrepiento de mis actos! En que estábamos? Chesty! Estaba tan buena la bajada! Ahora va a seguir! Creo que queda harto! Montó! Eres tan bipolar! Ya! Grabando! No! Me están llamando! No contesto! Pero weón! Cero posibilidad! Quien sea que esté llamando! Es un pésimo momento! Lo siento! Pero vamos a tener que ir escuchando al pato! Ay! Se cayó! Excelente! Bien! Andemos mientras tenemos presión! Uy! Overdeal! Estoy frio de nuevo! Uuu! oh! El medio! Oya loco! Oh! 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 está suelto y muy zapateado, oh el medio oído que hay ahí ahora ya ni me acuerdo que venía muy bien snapt, oh que rico casi muy pa'entro oh conexión con Mordor, cambio de planes dobla pase lo que pase se pasó el agarre en los neumáticos andan mucho mejor que la otra snap pero que cosa más buena hola si ya la pinche vamos a pasar media hora marchando ahí arriba, son cuatro hoyos en un puro llantazo están andando aquí? oh claro, tenéis parche? no, pero se me cicló un poco y no se cicló no queréis parchar? aguanta, si, pero tenéis bombin? bombin si, ahí está paválvula de bici, hay que dar la vuelta fox y rock chocs, si cambia anda más parejita que la otra con la lirik cuatro hoyos en un llantazo tengo un karma, me sigue como el síndrome del niño pinchado si quieres lo sigo, te dejo distancia para el primero y te sigo atrás dale con cuidadito, estoy dejando espacio cortito, muy abierto cierto que estoy pinchado delante oh, está extraño estoy pinchado delante buena, buena estoy pinchado delante voy a salir nos vemos compadres oh, que lata estoy guata, tengo que ir a la camioneta no quiero marchar más oh, está super guata lo que estoy haciendo no lo recomiendo para nada porque el neumático tiene tan poco aire que está muy propenso a doblarse y cuando se dobla delante el porras es casi seguro bueno, ahí estoy perdiendo aire oh, ya lo perdí todo vamos oh, ya está oh, mi espalda hola que tal Oye, es justito y se me quedó algo allá arriba así el celular estirado ¡No! Hola, ¿qué tal? Sí, mi hijo, que ando loco por ti. No te creo. Ay, no puede ser que no tenga stickers. Pucha, no tengo nada. Si queréis, le dejamos un saludito grabado en el celular. ¿Cómo se llama él? Se llama Tamin. Tamin, te mando un saludo gigante. Estuve acá abajo del Durano con tu mamá. Me tiré de calibre 12, pinché en cuatro partes la cámara. En la primera andada de la SNAP. Hoy no ando trayendo stickers. Se me quedaron en el pantalón que estaba en la inauguración de Cross Mountain. Así que te mando un saludo gigante. Y ojalá encontrarnos otro día. Y ahora estoy viviendo en Santiago. Así que ahí nos vemos en el cerrito. Gracias, ¿qué pasa? Que estoy muy bien. Para la próxima de repente nos encontramos. Y ahí les pasan los stickers. Pilar, estoy muy bien. ¡Gracias! Gracias.